Mami, de ti me buqueé y no puedo olvidarte Dime cómo va a ser pa' dejar de pensarte Es que no puedo olvidar todo lo que pasó En ti no dejo de pensar Dale, mami, una vez más Es que no puedo olvidar todo lo que pasó En ti no dejo de pensar Dale, mami, una vez más Dale, baby, alístate que voy por ti Esta noche nos quedamos en el double tree Dime si ese cuerpo esta noche es pa' mí Yeah, hoy quiero hacerte mía completa Revísame si acaso te demoras Que yo estaré esperándote a la misma hora Yeah, baby, no te sientas sola Yeah, que yo voy por ti ahora No puedo olvidar todo lo que pasó En ti no dejo de pensar Dale, mami, una vez más Te suelto el pelo, luego tu pantalón y te lo empiezo a bajar Por ti mato y muero No puedo olvidar todo lo que pasó No puedo olvidar todo lo que pasó En ti no dejo de pensar Dale, mami, una vez más Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Hypermune Studio Chuche Mati Gorbalane Melody Yeah, yeah Dímelo Astro Puerto Rico Chile La isla del encanto No puedo olvidar todo lo que pasó Girls Gracias por ver el video.